Boca Juniors recibe a Tigre por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional 2023 a partir de las 6 y media, hora de Argentina en la Bombonera. Ambos equipos llegan al encuentro con intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior. Boca Juniors cayó 1-0 ante Sarmiento en el Eva Perón. Tigre llega a este encuentro con una derrota ante Racing por 2-1. El historial de los últimos dos entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado dos triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de mayo, el final de la Copa de la Liga Profesional 2022, y Boca Juniors fue el ganador por 3-0. El árbitro encargado para dirigir el partido será Yael Falcón Pérez. El encuentro será televisado por ESPN Premium. Por otra parte, la probable información de Boca es Javier García, Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Bruno Valdés, Marcelo Saracci, Ezequiel Buyaude, Jorman Campuzano, Christian Medina, Ezequiel Ceballos, Darío Benedetto y Lucas Hanson. Por otra parte, la probable información de Tigre es Santiago Rojas, Martín Garay, Víctor Aguilera, Abel Luciati, Sebastián Prieto, Lucas Menosi, Sebastián Prediger, José Paradela, Aaron Molina, Kevin Lomónaco y Tomás Bagaloni. Y bueno chicos, nada más para decirle un poco en el rato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Molina que va a meter el centro, la pelota que tiene que caer en el punto del penal, viene el centro, el cabezazo, gol de Tigre. Gol de Tigre. Hay gol de Tigre. Lo hizo, me parece, el marcador central, el arquero tardó un poquito en tirarse, los centrales de Boca tardaron un poquitito en marcar y nadie, 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 nadie hizo nada. El centro de Molina, una pelota que llegó bombeada, es todita del arquero, eh, que ataja bien penales, pero que para tirarse le cuesta un poquitito, ¿no? En los penales es una estrella, acá no. Cabezazo, Lusiatti, los centrales de Boca, Valdés y Valentini miraron y gana Tigre, un acero. Una jugada de córner, habíamos dicho que había ganado Tigre ya en el área de Boca de alto. Cabezazo, Lusiatti, Romero que no llegó, Tigre merece ganar este primer tiempo, fue más que Boca hasta el momento. Boca no puede dar estas ventajas defensivas tan, 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 pero tan notoria.